chicas muy buenos días empiezo de un directo estoy intentando emitir aquí en instagram y también emitir en el youtube porque bueno como soy bastante inútil pues no sé no sé guardar cosas y nada pues estoy emitiendo también en el canal de youtube en fin estamos creciendo y en mi canal pues crecen suscriptores y aquí también vienen chicas nuevas todo esto no sé si estoy si ahora estoy emitiendo vale estoy ahora emitiendo o intentando emitir en el canal de youtube bien cada vez somos más me vienen frecuentes preguntas pero las chicas nuevas que vienen hacen las mismas preguntas que las chicas anteriores por tanto yo he decidido digo bueno pues voy a hacer este esta emisión en directo aquí y en mi canal youtube pero veo que hay algunos problemas en fin preguntas son gracias gracias por venir preguntas son vale estoy en directo bien gracias a dios estoy en directo aquí en el canal youtube por si alguien quiere venir aquí en el canal youtube pues puede venir bien las preguntas las preguntas son frecuentes es sobre masajes que aceite que tipo de aceite masajes de surco masaginiano muchísimo en california hola que más sobre el pelo la caída como hay que cuidar de forma natural que más también así tema de hay bastante confusión entre ejercicios faciales y masajes faciales vale también a muchísimas chicas me preguntan como yo estoy diciendo muchísimas veces en mis emisiones en mis post y videos de que todo es importante desde la planta del pie hasta aquí la nuca aquí la nuca o sea es todo el cuerpo no solo hay que tratar la piel la cara desde fuera sino todo el cuerpo pues todos estos temas vamos a tocar porque bueno las preguntas son repetitivas y creo que con esto pues espero que lo quede bastante claro bien la primera pregunta es que me hacen muchísima gente es qué tipo de aceite hay que usar cuando estamos haciendo el masaje facial masaje facial o masaje corporal cuando lo hacemos pues estamos usando los aceites base vale son más neutrales neutrales significa pues que no tienen ninguna propiedades propiedades añadidas de más sí que se puede enriquecer con aceites esenciales pero aceites esenciales es un producto muy vivo muy poderoso por tanto siempre antes de usar aceite esencial hay que probar si tienes sensibilidad si tienes pues alergia pues alergia a este aceite como pues ponemos una gotita aquí o ponemos aquí o aquí en el plegue de codo y tenemos que esperar unos cuantos minutos se da reacciones que este aceite no os va bien otra cosa muy importante en los aceites esenciales es la olor si te viene hoy o no te viene por ejemplo lavanda hoy pues no me viene pues no lo puedo usar voy a usar otro otro aceite esencial en todo caso lo más inicial es aceite base cuáles son jojoba macadamia virgen extra pepita de uva creo que ya está vale aquí se puede añadir aceites esenciales también se puede añadir los aceites con propiedades por ejemplo cáñamo cártamo vale unos aceites que ayudan por ejemplo a activar flujo sanguíneo vale para alguna contusión que tenemos o algún dolor que tenemos que descongestionar a nuestro cuerpo nuestra musculatura pues aceites específicos pues van muy bien voy mirando aquí y aquí porque estoy metiendo en canal youtube en instagram vale en las dos partes vale por tanto pido disculpas voy viendo aquí y allá porque aquí vendrán preguntas y aquí también vendrán preguntas espero que el tema de los aceites para los masajes ya ha quedado claro lo más importante y necesario es usar aceite neutral base vale para el masaje vale para el masaje aceite para el masaje siempre tiene que estar aplicado calentito vale lo calentamos entre la palma de las manos y luego repartimos por la cara cuelo escote bueno por la zona donde queremos masajear vale yo lo aconsejo poner abundante aceite vale para que las manos deslicen muy fácil por vuestra cara o por bueno superficie donde estáis haciendo el masaje una vez acabado el masaje aceite tenemos que quitar vale esto se quita luego pasamos al tonificar bueno con un tónico vale tónico ayuda a quitar el resto del producto luego pues aplicamos la crema o mascarilla yo lo aconsejo aplicar siempre mascarilla antes de aplicar la crema porque esto también como la piel está trabajada la musculatura facial también está trabajada pues esto va muy bien en este instante aplicar la mascarilla mascarillas hay una variedad hay enorme variedad ahora son mascarillas de crema mascarillas mascarillas con vamos yo hace muy poco he compartido en instagram unas mascarillas de celulosa alguenato mascarillas de alguenato mascarillas de arcilla enorme variedad lo único que quería comentar que hay unas mascarillas tipo oclusivas que son de alguenato o por ejemplo también de mascarillas que yo lo he compartido con celulosa que significa mascarillas oclusivas sabéis hay una cosa que se llama oclusia muy buenas muy buenos días que significa esto esto es una ligera asfixia básicamente vamos a asfixiar nuestra piel vale cuando asfixiamos ligeramente nuestra piel la piel hace así y abre sus máximos recursos vale y en este momento todo lo que hemos aplicado en nuestro rostro por cierto recomendable aplicar un serum antes de una mascarilla oclusiva pues penetra mas lo recibimos mas adentro de nuestra piel vale mascarillas oclusivas hay que poner máximo unos 15-20 minutos si no luego tendrán un efecto contrario vamos a asfixiar demasiado nuestra piel vale 15-20 minutos la quitamos y luego podemos aplicar una crema o no aplicar una crema es así la rutina bueno la rutina que hago yo y creo que me va bastante bien vale pues masaje quitamos el masaje con una leche para quitar masaje o con otro producto que tenéis el tónico luego aplicamos el serum y luego la crema o podemos aplicar serum y una mascarilla oclusiva o podemos aplicar solo la mascarilla luego quitar la mascarilla y volver a aplicar serum y la crema luego hay variedades vale que mas siguiente tema que me preguntan muchísimo las chicas de acné o con acné tema de acné es un tema muy profundo yo desde mi punto de vista yo desde mi punto de vista viene muchísimo por el tema de alimentación porque alimentación juega un papel importantísimo en en todo nuestro desarrollo yo estoy comentado en algunos de mis videos directos vale ahora estoy buscando aquí la información sí cuando nos ponemos algo en la boca cuando comemos algo cuando entra algo en nuestro interior del cuerpo enseguida el cuerpo reacciona y el sistema endocrino está estimulando está expulsando insulina no insulina como el azúcar yo estoy hablando vale como el azúcar sino estoy hablando de insulina como hormona vale insulina en el cuerpo femenino influye muchísimo en los ovarios son los órganos reproductivos de nuestro cuerpo ovarios a su vez están experimentando otra cosa y están produciendo hormona andrógina vale o quizás el acento donde yo lo pongo está un poco jugando mal a papel mal a papel porque yo con los acentos estoy un poco muy mal en español y pues esta hormona andrógina está directamente conectando con la glándula sebácea de nuestra piel y produce más grasa esto influye en en la cantidad y en la calidad de la grasa vale cuanto más viscosa está la grasa pues más tapones taponaciones están produciéndose en nuestros poros es así vale y esto provoca pues los granos vale otra cosa que es muy importante que que me comentan las chicas que yo tengo la piel seca y como es que yo lo tengo pues puntos negros en los granos pues aquí os tengo que comentar si tú tienes la piel seca vale y te salen puntos negros en esta zona un poquito por aquí o te salen granitos incluso esto significa que tú tienes la piel aparte de tener la piel seca deshidratada que significa esto esto significa que está dañada barrera hidrolipídica vale porque hay muchísima sobre todo las chicas con la piel grasa que hacen pues muchísimo jabón muchísimo vale para quitar o algunos productos que están diseñados para la piel grasa pero normalmente son bastante daninos tienen unos tensioactivos agresivos que quitan quitan toda la grasa y esto daña la barrera hidrolipídica y esto provoca que la piel aparte de estar seca en el caso de las chicas que tienen la piel seca se deshidrata está dañada y perdemos constantemente la hidratación de nuestra piel pues la barrera hidrolipídica hay que recuperar y esto cuesta bastante esto cuesta depende de que estado inicial está puede costar pues entre un mes y siete ocho meses a recuperar la barrera hidrolipídica por tanto hay que tener muchísimo cuidado las chicas y piel seca y la piel grasa con los tensioactivos vale con los productos de limpieza o desmaquilante también que tienen tensioactivos pues agresivos hay que mi consejo es usar las leches vale que ayudan quitar pues la grasa o maquillaje vale usar unos productos que no son tan agresivos vale y tan como las chicas de la piel grasa tal como las chicas de la piel seca importantísimo hidratación de vuestra piel vale así vamos a disminuir riesgos a tener aparición de de granos de puntos negros importante alimentación es importantísimo y pues revisar vuestra rutina de de limpieza de vuestro cutis vale creo que esto voy voy quitando las temas no si tenéis alguna pregunta alguna pregunta por aquí o por aquí lo vais dejando y yo a mesura de posibilidad lo voy contestando de acuerdo espero que se me oyen muy bien las chicas del youtube si es así por favor hacer alguna señal si se me oye mal también hacedme una señal vale sí chicas de acuerdo aconsejo tomar muchísima agua esto está muy bien bien que yo quería comentar más sobre pelo sí con el pelo que ahora justo viene un momento muy hermoso cuando perdemos muchísimo pelo tónico al finalizar de la limpieza sí hay unas chicas de instagram que me preguntan ¿el tónico al finalizar la limpieza? sí sí por supuesto después de acabar la limpieza o sea si es por la tarde desmaquillamos o luego quitamos toda la suciedad de nuestra piel y es el momento de aplicar el tónico el tónico normalmente las grandes industrias las venden pues la leche limpiadora y el tónico ¿por qué? porque van en combinación porque el tónico ayuda a quitar el resto del producto que puede quedarse en nuestra piel ¿vale? el tónico o hidralato yo normalmente uso hidralato de hidralato también se puede hacer un buen tónico es bastante fácil de hacer el tónico yo tengo muchas recetas compartidas y aquí en el youtube y aquí en instagram en el youtube pues hay un playlist con esto con cuidados faciales y aquí en instagram también también hay un hashtag recetas alexandra en el vt ¿vale? también podéis ver las recetas verificar que os interesa pelo vamos a ir con el pelo el pelo ahora es la época de que cuando experimentáis la caída del pelo bien y hay muchas que empiezan pues ponerse un poco nerviosos a ver qué hago qué tengo que hacer qué sé esto qué sé otro no tenéis que hacer nada ¿vale? tenéis que tranquilizarse esto es importante relax ahora os explico veréis determinar la caída del pelo solo puede un doctor ¿vale? y es un doctor que se llama trijólogo es un pelo es un doctor del 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 cabello ¿vale? o el dermatólogo el trijólogo es una rama de dermatología ¿vale? tal como dermatólogos tal como el trijólogo os dirá una cosa que la fase del crecimiento del pelo bueno son tres fases de crecimiento del pelo anógena catógena y telógena ¿vale? y a mesura que pasan estas fases de crecimiento y esto yo lo he explicado en dos sitios en el youtube y en instagram ¿vale? a mesura que pasan estas estas fases de nuestro pelo estáis experimentando que os que parece que cae más el pelo ¿vale? o parece que cae ahora menos a todo esto si añadimos dos épocas al año que es la primavera y el otoño que es cuando experimentamos el cambio del pelo y es normal si alguien de vosotras tiene perro o gato o el caballo algún mamífero que tiene pelo ya lo sabéis ya habéis notado que normalmente en la primavera y en otoño es cuando ellos pierden más ¿vale? es el cambio es el cambio del pelo pues los humanos también experimentan esto ¿vale? si a todo esto al otoño y a la primavera añadimos vuestro propio vuestra propia fase de cambio del pelo que es telógeno pues os parece que cae abundante el pelo pero vuelvo a decir que sintomática de la caída del pelo solo puede determinar un médico si tú lo haces así y te parece y sobre todo si tienes pelo largo y parece que te cae abundante el pelo es la sensación que tú tienes tienes que esperar normalmente cualquier manipulación mecánica del pelo lavado si peinamos si tocamos si rascamos provoca estimula más bien que una de las fases empieza a una de las fases del crecimiento del pelo empieza pues activarse más ¿vale? pero tranquilas por cierto el pelo el pelo el cabello que muchas veces me están corrigiendo que pelo solo tienen animales y los humanos tienen cabellos pues pido disculpas por mi español cabello es un órgano muy interesante y que en seguida nos indica qué es lo que está fallando en nuestro cuerpo en seguida reacciona en nuestro cabello en seguida reacciona en mala alimentación falta de sueño algún si hemos experimentado al nervios de caída o a la vez una alegría o sea los picos de de nuestro nuestro bienestar pues el pelo en seguida reacciona en todo ¿vale? falta de vitaminas algún fallo hormonal por cierto esto las hormonas en seguida y el pelo lo nota el cabello por tanto relax chicas si queréis tener un abundante cabello como león tenéis que estar relajadas ¿vale? apertura apertura de las puntas si tenéis las puntas abiertas chicas no hay nada que hacer solo las puntas abiertas no se reparan no se reparan jamás se puede disimular pero esto no da nada bueno ¿vale? esto provoca que el vuestro pelo queda más débil la apertura del pelo sigue más arriba ¿vale? y en vez de cortar por ejemplo dos dedos tenéis que cortar cuatro luego por tanto puntas abiertas ¡clac! no hay nada más pero sí tenéis que tener muchísimo cuidado con el pelo cabello sano y tenéis que cuidar yo recomiendo usar aceite de brócoli similes de brócoli es muy fino y va muy bien y para el pelo fino es que es tan ligero y tan fino que va muy bien para el pelo fino para pelo graso bueno y para otro tipo de pelo pero sobre todo pelo fino y pelo graso ¿vale? que tiene que tienen estos dos problemas ¿qué más? pasamos a los masajes al surco nasoginiano que estáis muy tensas con este asunto ¿no? ¿sí? ¿qué os parece? bien surco nasoginiano bueno hay antes de comentaros como hay que hacer el masaje quiero decir que hay varios motivos de por qué nos aparece el surco nasoginiano y uno de estos es nuestra postura corporal sí lo sé que lo he comentado muchísimas veces y volveré a comentar porque es así y lo es así y no hay nada que hacer como corregir vuestra postura corporal tenemos que estar bien rectas con los hombros abiertos y externo levantado ¿vale? no hacer así sino levantar así de esta forma las escápulas van a ponerse en su sitio ¿vale? y el cuello también va a encontrar poco a poco su su posición correcta de esta forma ¿qué nos pasa? que abrimos todos los canales de ganglios linfáticos ¿sí? ¿vale? y la sangre y la linfa fluyen mucho más bien mucho más ligero ¿vale? y a nuestro cerebro y a todas nuestras células de musculatura facial y de la piel llega la sangre sangre es el único alimento que se necesita para prevenir la presión de las arrugas y mejorar nuestro aspecto tener la piel radiante brillo en los ojos etcétera etcétera porque la sangre lleva todos los nutrientes importantes y aquí juega un papel muy importante la alimentación ¿vale? lo que ingerimos y oxígeno y estos dos dos productos bueno son muchos productos ¿no? pero estos dos nutrientes y el oxígeno son importantísimos ¿vale? para nuestro cutis la musculatura y todos los tejidos conectivos etcétera 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 sobre todo la red capilar aquí en nuestra cara ¿vale? ¿qué pasa? nuestro cerebro que está aquí en nuestra cabeza y nuestra cara también está en nuestra cabeza si estamos así fluye peor y la sangre y el oxígeno y la linfa si estamos así ocho horas cada día esto provocó un déficit bastante importante en la alimentación de nuestro cerebro dolores de cabeza vértigos a veces ¿no? pues el cerebro es muy listo y poco que lega por este puente muy fino que se llama cuello ¿vale? por poco que lega pues destina sólo para él poco queda para la piel la piel es la última para el cerebro ¿vale? y poco queda pues por la musculatura tejidos conectivos ¿ok? por tanto la postura corporal importante importante importantísimo no sólo en la salud sino en nuestra estética en nuestra belleza ¿vale? por favor aparte siempre es muy agradable a ver a una persona y aun que tenga un poco de arrugas por allí pero que está con los hombros abiertos con el cuello levantado y la mirada lanzada adelante que no pasa esto ¿cierto? puedes ser joven y con la piel estirada pero cuando estás así la imagen pierde ¿vale? la imagen y la salud por tanto hombros relajados abiertos externo levantado escápulos se ponen en su sitio cuelos se ponen en su sitio todo flue mejor ¿vale? muy importante en la aparición del sur cronoseginiano es nuestra linfa ¿vale? si esto no está bien se acumula mucho aquí hinchazón ¿no? con la edad más ¿vale? y todo esto está aquí luego aparece ¿no? ¿cierto? ¿si? ¿habéis fijado en esto? fijaos ¿vale? luego otra cosa muy importante en la aparición del sur cronoseginiano bruxismo ¿vale? bruxismo o la tensión en la musculatura que se llama masetero músculo masetero músculo masetero se une une las dos mandíbulas y nos ayude a masticar por esto se llama masetero ¿ok? ¿vale? nos ayuda a masticar masticamos muy frecuente ¿no? y hablamos y abrimos y cerramos la boca bastante frecuente ¿correcto? ¿no? si a todo esto añadimos aún si masticamos el chicle por esto chicle no recomiendo masticar mucho ¿vale? pues este músculo hay que relajar aunque no tenéis broxismo puede ser que tenéis y no lo sabéis eso también puede ser y aunque no tenéis este este problema es muy aconsejable relajar masetero ¿vale? eh está compartido los vídeos quizás lo haré algunos vídeos más ¿vale? para que lo tengáis más a mano y no tenéis que ir buscando por allí en ciberespacio ¿vale? pues voy a voy haciendo poco a poco ¿vale? estoy sola y a veces pues me cuesta un poco voy haciendo poco a poco mis vídeos Irma ¿qué es lo que qué es lo que tú no lo entiendes? no se entiende nada por favor me tienes que especificar un poquito más nada nada de qué eh bien otra cosa cosa que es muy importante en la aparición del surco nasaginiano es cómo está el asunto del platisma platisma es un músculo que cubre bueno pues desde aquí ¿vale? y entra casi hasta hasta aquí hasta la comisura de la boca es un músculo muy fino ¿vale? que cubre el cuello la zona del escote bueno hasta aquí si eh bueno aquí juega un papel muy importante el suelo pélvico y la diafragma si tenemos muy oprimidos estos dos órganos eh caemos ¿vale? nos escogemos y todo esto va va este este músculo se desconecta al final ¿vale? si estamos escogiéndonos así este músculo se desconecta se desconecta y empieza a tirar por abajo y es de aquí donde pues aparecen estas cosas tan contra cuales estamos luchando ¿vale? pues eh importantísimo el papel eh en la aparición del surco nasaginiano importante la postura corporal eh suelo pélvico diafragma creo que yo hace muy poco hice y compartí en el youtube y aquí en instagram unos ejercicios para relajar estas zonas ¿vale? para estirarse estiramientos yoga va muy bien eh recomiendo muchísimo por supuesto el masaje masaje yo lo he compartido muchísimos eh videos y en instagram o en el youtube contra el surco nasaginiano ¿vale? podéis pasar a verlo y aquí las chicas del youtube ah crea un playlist masajes faciales y cuidados faciales y aquí las chicas de instagram pues pueden ah pueden ver por el hashtag ah masajes faciales y mi salud velece la juventud a ver irma me ha contestado si chicas si chicas lo siento mucho que la transmisión se interrumpe pero yo aquí no no puedo hacer nada cariños míos eh es la telefónica yo no si se pierde un poco y quizás por esto no se entiende mucha cosa lo siento espero irma que en si es que esto se graba ¿vale? la emisión en directo puedes también pasar a ver por instagram a ver si alguien chicas de instagram si cortas un poco la conexión por favor ponerlos eh corazones si no se rompa ¿vale? eh aquí si lo siento mucho irma pero puedes pasar por el instagram si es que estas allí o ver luego en la grabación espero que así te va solucionando el asunto ¿si? ¿vale? lo siento chicas se interrumpe aquí ah bien vale todo bien bien pues mejor bueno es la primera vez que yo me conecto en directo por el youtube y voy un poco pendiente más de las chicas de Alia aunque también estoy pendiente de vosotras chicas eh ¿todo bien? ¿vale? ¿sí? ¿no? sí yo os he explicado el tema de masajes de los aceites que hay que usar el pelo acné eh tema surcunasageniano ¿qué más os interesa? ahora mismo ahora que yo estoy aquí ¿qué queréis saber más de mí? venga ¿qué? sí hablar tú tú ahora habla dime ¿qué? pregúntame ¿sí? vale no se escucha muy bien esto está muy mal esto está muy mal aquí las chicas de youtube comentan que no se escucha muy bien bien pues espero que ¡hey! vale hay que gritar más en el youtube hay que gritarlo más vale intentaré pues la próxima vez conectarme si es que voy a hacer alguna vez más la conexión en directo pues conectar con ah micro chicas de aquí preguntarme algo yo estoy con vosotras ¿qué queréis saber? por cierto recomiendo un poco de agua aparte de calmarnos recomiendas algún tratamiento de choque imagino que estás hablando eh Luisa del pelo bien chicas sobre el pelo ah tal como yo lo he comentado hay tres fases del crecimiento una zona catógena telógena vale pero aparte hay un cuero cabelludo vale y allí donde hay ah donde pues bulbos capilares vale raíz de nuestro pelo cuero cabelludo es muy importante juego papel muy importante en la salud de nuestro pelo yo recomiendo un tratamiento del choque que se llama peeling capilar se puede hacer con sal por cierto está previsto grabar un vídeo sobre los peelings peeling para la cara peeling para el cuerpo y peeling para el cuero cabelludo todo en uno compartido aquí en youtube y aquí en instagram paciencia chicas yo estoy sola y a veces pues no quiero grabar un vídeo así y quiero grabar mejor pues bien peeling capilar se hace con la sal fina vale con un poco de agua y con esta papilla pues siempre con el pelo limpio recién limpio ah masajeamos y quitamos pues toda la suciedad ah del cuero cabelludo esto a su vez activará y provocará notarás que te cae más el pelo vale pero no tengas miedo que simplemente es una de las tres fases que se ha activado que hemos activado vale y pues te ha caído este pelo muerto vale ha caído vale pero al mismo tiempo ahí dentro en la fase anógena ya está creciendo ya está naciendo otro pelo tú lo tienes que dar una ayuda a este pelo y salir más sano pues con el peeling de cuero cabelludo era muy bien vale lo hacemos este peeling y cuero cabelludo está preparado para recibir un tratamiento que yo llamo crece pelo aquí hay varios productos como los aceites esenciales por ejemplo malagueta aceite de pimienta roja negra por ejemplo wintergreen vale aceite esencial aceite base con los aceites esenciales mencionados unas cuantas gotas siete o ocho gotas bueno depende del cuenco que tú de aceite base que tú has preparado lo pones allí estos aceites esenciales vuelvo a decir todos los aceites bases y bases con aceites esenciales tienen que ponerse cuando son tebios fríos nunca vale tenemos que calentar un poquito yo lo pongo dos cuencos uno con agua muy caliente y encima un cuenco con aceite base y allí pongo aceites esenciales y luego pues masajeando lo aplico en mi en mi cuero cabelludo lo dejo una hora vale y luego lavo el pelo estos aceites provocan estimulan la ligada abundante de sangre y esto nutriente y esto ayuda a crecer el pelo más rápido y más fuerte vale pues esto es mi tratamiento de choque para el crece pelo vale aparte a la alimentación he grabado un vídeo de la mascarilla capilar que va muy bien y creo que mañana lo voy a compartir en mi cuenta de instagram vale con los con con yogur que más yogur proteína y ginkgo biloba ginkgo biloba es un es un producto que también ayuda a crecer bastante rápido el pelo las arrugas de la papada con pérdida del peso se puede quitar con los masajes faciales sí sí pero sólo con masajes faciales no vale postura corporal muchísimo la aparición de 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 aquí de la papada o cuando estás adelgazando pues como que una arruga vale es también la postura corporal vale por ejemplo aquí en 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 la pantalla del youtube yo no tengo el rostro bien pero aquí como está inclinado mi móvil y me ves un poco inclinada y también yo yo me inclino más vale pues se ve que parece que tengo la papada vale pero si me levanto no lo tengo muy importante la postura corporal sí bien qué más qué quieres saber más habla sí tú ahora mismo dime qué quieres saber luisa espero que yo te haya ayudado no con el tema de choque no sí sí no sí 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 no 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 alguien quiere saber algo más si no podemos acabar si alguna pregunta más chicas chicos sí no sí sí aquí aquí sí instagram youtube habla ahora si ya está todo claro pues nos despedimos y yo me voy a correr para la caída del pelo por el sistema endocrino veréis los asuntos como hormonas bueno sistema de endocrino tenéis que ir al médico aquí sí que no ningunos tratamientos así estéticos y naturales no primero tenéis que quitar el motivo que os provoca la caída del pelo y luego poco a poco pues recuperar el estimular pues devolver el crecimiento del pelo pero primero siempre hay que quitar el motivo si el motivo y si tú realmente lo sabes te han determinado tu médico que es por el sistema endocrino pues tenéis que hacer un tratamiento una rutina unas cosas de que te ha dicho el médico y luego vale una vez quitado el problema que te provoca una cosa o la otra se puede trabajar estética también hay muchas chicas que ahora pues están haciendo bueno como está como estábamos de vacaciones y hemos expuesto abundantemente en el sol sobre todo ahora con la pandemia y todo pues han tenido manchas de pigmentación y quería comentar que manchas de pigmentación hay varias hay varios tipos y hay varios motivos vale solo con un peeling y por mucho que tú lo hagas un peeling si tú tienes una mancha de pigmentación porque tú tienes tiroides o porque te falta la vitamina D o porque tú tienes el hígado mal o porque no sé qué no sé qué más vale tú puedes hacer pielenca hasta los huesos esta mancha seguirá allí primero hay que eliminar motivo sea de por qué te provoca la mancha o por qué te provoca la caída o por qué te provoca la presión de las arrugas aquí en la frente o aquí patas de gallo o hinchazón o dolor de hombro o otro dolor de no sé dónde tienes tienes que verificar tienes que verificar el motivo tienes que verificar el motivo por qué te pasa esto vale y una vez cuando ya lo sabes el motivo trabajar y quitar este problema y solo luego cuando tú lo has tratado el motivo de por qué te pasa esto o otro solo entonces se puede trabajar el asunto estético vale estética viene después de belleza primero o después de la salud primero la salud si tú tienes todo bien tu cuerpo funciona correctamente tus órganos están funcionando correctamente tus órganos están funcionando correctamente no te falta nada no te sobra nada vale estoy hablando de vitaminas nutrientes entonces se puede trabajar la estética sí los ejercicios para el cuero también sirven qué tipo de los ejercicios estiramientos estiramientos sí pero no sólo del cuello sino el cuello el escote aquí la zona del pecho vale sobre todo la zona de la espalda esto es importante los cervicales estiramientos que también puede servirte más sí al tema de tienes que ver mis vídeos de instagram de aquí del canal youtube la diafragma el suelo pélvico estos dos van muy importantes si uno de estos dos no funciona no funciona toda esta zona del delante vale y nos estamos curvándonos constantemente se desconecta muchísimo musculatura aparecen cosas que no nos gustan alguno otro aceite esencial para el pelo malaguete pimienta negra no tengo wintergreen hay otros aceites como bueno ahora no me viene así de memoria pero lo voy a poner en lo voy a poner en historias de instagram ok vale y te lo verás luisa de acuerdo el camino de yoga se puede utilizar las mascarillas yo entiendo que estás hablando sobre la caída vale y que si tienes un problema endocrino que es un sistema de hormonas vale por muchas mascarillas y potingas si quizás te pueden ayudar mejorar el aspecto del del pelo pero hasta que no solucionas el sistema endocrino no solucionas estos problemas mucho no te va a servir a ver muy buenos días no se entiende mala transmisión si silvia lo siento mucho aquí en youtube mala conexión y pues si se corta y no se entiende espero que este se puede guardar esta emisión en directo que se guarde y luego entonces si que vais a poder ver sin problemas o pasar por instagram de acuerdo y quizás salí pues podré guardar esta emisión porque en instagram está muy bien no no se corta bueno luisa muchas de nada yo estoy aquí para ayudaros chicas youtube lo siento zorri los ejercicios para las facias con el rodillo son todos los días verdad bueno veréis si como yo lo he compartido en instagram sigo compartiendo y en youtube unos estiramientos trabajo con las facias con rodillo quería comentar que si sobre todo si no habéis hecho nunca y y fascia es un tejido que envuelve toda toda la musculatura de nuestro cuerpo cada músculo vale y que pasa y que pasa que con la edad y sobre todo con malas posturas que adquirimos no de por la vida con la mala alimentación con falta de deporte y bueno no lo continúo más no esta lista nos curvamos y este tejido empieza a secarse empieza a secarse como los tejanos vale se ponen más y a veces y a veces nos da sensación que ostras es como que quiero estirarme a que sea sobre todo por la mañana pues esto es un signo de que ya vuestras facias necesitan este trabajo y pues si notáis estas cosas pues si lo tenéis que trabajar esto cada día se puede trabajar varias veces al día esto por la mañana y por la tarde por la mañana os ayudará a despertarse y por la tarde os ayudará a adquirir un mejor sueño pero por la tarde si queréis hacer estos estas cosas siempre recomiendo dos horas antes de ir a dormir vale porque si no habéis hecho nunca lo que puede provocar por la tarde es que os estimula vale y en vez de relajarse dormir vais a querer mambo no vais a querer cositas por tanto si cariños chicas youtube lo siento mucho es mala señal si no soy culpable lo siento mucho vale por tanto si cada día chicas vuelvo a decir vuelvo a decir de youtube espero que esto esto se guarda vale y en grabación vais a poder ver sin interrupciones o pasar por instagram que aquí no se interrumpa se entiende explicación muchas gracias pues muchas de nada muchísimas gracias a vosotras chicas por confiar en mi por seguirme por 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 venir aquí a hablar conmigo aquí en instagram y aquí en el canal youtube pues muchísimas gracias comprendido no te preocupes vale vale y que chicas vamos a despedirnos si un enorme beso vale youtube no me perdáis chicas yo si estoy con vosotras también pero como quiero los videos bien hechos pues a veces me cuesta un poco grabar yo sola y tardo y aquí chicas en instagram tampoco no me perdáis yo estoy con vosotras voy haciendo poco a poco pero porque quiero daros un unas buenas imágenes y una buena información si un enorme beso muchísimas gracias por venir por seguirme por estar conmigo por hacer vuestras preguntas confiar y desconfiar también al mismo tiempo preguntar dudar todo esto muchísimas gracias es un gusto escucharte gracias gracias enorme abrazo chicas youtube adiós vale termino emisión a ver si finalizar vale y las chicas de aquí si va a haber más videos nos vemos vale chicas un enorme abrazo y muchísimas gracias por venir chao uy y 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